El Antiguo y Vasto Mundo Musulmán Esta división que vemos en el Islam al día de hoy tiene un pasado histórico muy antiguo que se remonta hasta la muerte del mismo Muhammad, conocido en español como Mahoma y considerado por los musulmanes como el último de los profetas y quien inicia su religión. Hoy en la nueva enciclopedia volveremos al primer siglo de la historia islámica, al problema de la sucesión de Muhammad y repasaremos los eventos que dividieron al Islam en varias ramas hasta el día de hoy. Les habla Reinaldo Carrillo y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. El Islam se empieza a consolidar luego de que el profeta Muhammad lograra unificar las tribus de la península arábiga y conquistar grandes espacios geográficos bajo una nueva prédica religiosa. Consumado esto, Muhammad fallecería en el año 632 a la edad de 63 años en la ciudad de Medina, en la actual Arabia Saudita. Su muerte generaría un gran vacío en el islamismo y todos se preguntaban quién debía ser el sucesor de Muhammad y el nuevo líder de la comunidad musulmana. La división entre sus seguidores empezaría a manifestarse apenas al día siguiente de la muerte del profeta. Los dos hijos de Muhammad fallecieron a muy temprana edad, lo que significó que el profeta no dejó ningún heredero natural para liderar el Islam. Indicios en el Corán, diversos hádices y según el deseo expreso de Muhammad, de acuerdo con algunos historiadores de la época, indicaban que su heredero debía ser Ali ibn Abi Talib, conocido solo como Ali, quien era su primo por parte de su padre y también era su yerno. Sin embargo, siguiendo el sistema consultivo establecido por el mismo Muhammad, se decidió hacer una reunión al día siguiente de la muerte del profeta. El encuentro en la historia tiene como nombre Saqifah, ya que la reunión se llevó a cabo en el Saqifah o patio del clan Banu Saida en Medina. Al lugar existieron los líderes nativos de la ciudad de Medina con el propósito de elegir al nuevo líder supremo de la comunidad musulmana. Al enterarse de la importante reunión, Abu Bakar y Umar ibn al-Hattab, ambos prominentes y leales compañeros de Muhammad, que tenían la certeza de que eran los herederos legítimos de Muhammad, se apresuraron a llegar a Medina para participar en el encuentro, ya que ambos temían una especie de golpe de estado. Al llegar al Saqifah, en donde también se encontraba Ali, el primo de Muhammad, Abu Bakar se dirigió a la multitud para advertir sobre la posible elección como líder de alguno que estuviera fuera del clan de Muhammad. La multitud se fue acalorando ante semejante idea. Luego el mismo Abu Bakar propuso a dos candidatos, Umar y Abu Ubaidah, que eran compañeros suyos, para que gobernaran en conjunto. Se le respondió que entre los Quraysh, que eran los habitantes de la Meca, y los Ansar, que eran los habitantes de Medina, eligieran un líder respectivamente y que gobernaran ambos en conjunto. Pero ante esta nueva sugerencia, el público se enfureció todavía más. Para calmar las aguas, el candidato Umar tomó la mano de Abu Bakar y le juró lealtad frente a todos. Este ejemplo fue seguido por los otros líderes prominentes que allí se encontraban, pues creían que Abu Bakar era uno de los compañeros de Muhammad más leales y más fuertes y más idóneo para sucederlo. De esta manera, Abu Bakar fue aceptado casi por la mayoría que allí se encontraba. El resultado del saquifa era claro. El gran amigo de Muhammad era quien debía seguir su labor como líder del Islam. No obstante, algunos se opusieron, entre ellos, Ali y sus partidarios, quienes afirmaban que él, como primo del profeta, debía ser su heredero. Se desconoce si Ali fue propuesto como sucesor durante el saquifa, pero lo cierto es que Abu Bakar fue aclamado por la mayoría. El nuevo sucesor buscó la lealtad de Ali a través de su compañero Umar, quien fue a hablar con el primo del profeta para adherirlo a su causa. Pero se cree que el encuentro generó un altercado que pudo haber implicado violencia. No obstante, más tarde, Ali se vio obligado a aceptar su nueva realidad política y aceptar a Abu Bakar como el nuevo líder del Islam, haciendo las paces con él. Este conflicto marcaría el primer paso para la división de la religión. Los partidarios de Abu Bakar, amigo de Muhammad, se convertirían más tarde en los suníes, mientras que los que defienden el derecho hereditario de Ali, primo de Muhammad, se convertirían, eventualmente, en los chiíes o chiítas. La postura de Ali fue considerada como extremadamente pasiva por algunos, al no reclamar por la vía de la violencia su derecho legítimo, mientras que por otros fue considerada como generosa y muy responsable, ya que evitó todavía más conflictos internos. Abu Bakar se convirtió en el primer califa del Islam, pero a pesar de su abrumadora victoria política, su gobierno duró solo dos años y tres meses, pues en el año 634 enfermó de gravedad. Algunos creen incluso envenenado para morir días después. Su mandato fue muy bien visto por numerosos musulmanes, pues aplastó la rebelión de varias tribus árabes a lo largo de la península arábiga en las exitosas guerras de Rida. Emprendió épicas conquistas contra el imperio sasanida en Mesopotamia y contra el imperio bizantino en Siria, y además promovió la preservación escrita del Corán. Abu Bakar dejó por escrito que su deseo era que su sucesor fuera Umar ibn al-Hattab, el antiguo candidato que lo había aclamado a él mismo hace más de dos años. Así que de este modo, Umar se convertiría en el segundo califa del Islam. Umar gobernó durante 10 años, continuó las conquistas de Abu Bakar y siguió con la expansión del Islam. Bajo su gobierno, lo que hoy es Siria, Irak, Egipto y parte de Irán, quedaron todos bajo control musulmán. Además fue quien lanzó la conquista del Mediterráneo, sentando las bases del imperio islámico que sus sucesores extenderían hasta Al-Andalus, en la actual España. Sin embargo, en el año 644, Umar fue trágicamente asesinado en la mezquita de Medina durante la oración de la mañana. Un esclavo llamado Pirus Najabandi fue quien lo asesinó. Aunque las razones no están claras, se especula que el esclavo lo hizo en venganza por la sangrienta conquista musulmana de Persia. Por su parte, Ali, el primo de Muhammad, que hace más de 10 años se consideraba el heredero del Islam, mantenía su liderazgo en su gente. Y cuando asesinaron a Umar, los chiitas creyeron que este era su momento. Ali pensó que por fin había llegado la hora de su gobierno, pero el elegido fue Uthman ibn Afan. La elección de Uthman fue un tanto polémica, ya que pertenecía a la familia aristocrática Omeya de la Meca, que era la ciudad rival de Medina, lugar de origen de la familia Hachemí de Muhammad. Su elección, además, significó el alejamiento del liderazgo musulmán de la familia del profeta. Ali protestó y no aceptó la elección de Uthman como tercer califa en Medina, lo que precipitó abiertamente la separación dentro del Islam, que se dividió entre los partidarios de Ali y los seguidores del nuevo califa y de la familia Omeya de la Meca. A pesar de tener una dura oposición y enfrentar algunas rebeliones internas, Uthman gobernó durante 12 años continuando la expansión islámica. Al igual que Umar, Uthman fue asesinado en el 656 por unos rebeldes egipcios, quienes entraron sigilosamente a su casa y lo ejecutaron. Ali, quien presuntamente trató de evitar el asesinato de Uthman, fue finalmente aclamado como el cuarto califa por las familias de Medina. No obstante, el asesinato de Uthman y la llegada de Ali dio inicio a una guerra civil dentro de la comunidad musulmana, conocida como la primera fitna. Esta primera guerra civil dentro de la comunidad musulmana ahondó mucho más las diferencias entre los chiítas y los sunitas. De este modo, Ali comenzó su tan esperado califato bajo circunstancias muy complicadas. Dentro de la primera fitna, Aisha, la viuda más joven de Muhammad, se rebeló en contra de Ali, pero fue derrotada en la batalla de Al-Yamal, también conocida como la batalla del camello. Por su parte, los omeyas de la Meca, a pesar de las protestas desde Medina, buscaban afianzar su poder en Siria con el líder Muawiyah a la cabeza. Muawiyah ibn Abi Sufyan era gobernador de Siria y uno de los líderes más prominentes dentro de los omeyas. Ali envió a la viuda Aisha como prisionera a Medina y ejecutó a sus partidarios. No obstante, a pesar de estas medidas, Ali lo acusaron de ser poco práctico, pasivo y estar muy apegado a su pacifismo por su actuación respecto al asesinato de Uthman. Le reprocharon que como Uthman no era parte de su familia, él abandonó la búsqueda de los culpables y no aplicó la ley del talión. Incluso, algunos lo acusaron de ser cómplice del asesinato con el fin de él tomar el poder que tanto había deseado desde la muerte del profeta. El enfrentamiento ahora era con el omeya Maguiyah, familia del último califa antes de Ali, quien se convirtió en su principal enemigo. Ali, que estaba en Cufa, no tuvo otra opción que comenzar una batalla en contra de los omeyas. Este enfrentamiento no favoreció a Ali y la confrontación culminó con un arbitraje que hizo que renunciara a su califato para esperar a una nueva elección. Durante el arbitraje tras la rendición de Ali, Muawiyah, el omeya que gobernaba Siria, surgió como ganador y se convirtió en el nuevo califa del Islam, acabando con los llamados califatos ortodoxos que fueron los de Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali y dando inicio a los llamados califatos omeya con Muawiyah. Una vez más, los chiíes partidarios de Ali se sintieron derrotados, engañados y vilipendiados. Ali se recluyó en la locación de Cufa, donde se concentraba la mayor parte de sus seguidores, muchos de los cuales eran de origen persa, que se habían adherido al Islam desde el comienzo de la expansión árabe. Persas que provenían esencialmente de lo que hoy es Irán. Allí tampoco fue fácil su situación, puesto que enfrentó una dura y fanatizada oposición, hasta que un muradita de la secta de los haritas asesinó a Ali en el año 661. El primo del profeta Muhammad fue enterrado en las afueras de Cufa, actual Irak, pero sus partidarios y herederos seguirían desarrollando una rama propia del Islam llamada chiismo, distinta a la tradición sunita, que se seguiría formando bajo el califato de Muawiyah. La muerte de Ali cerró el periodo del califato con sede en Medina, que abarcó las cuatro primeras décadas de la historia del Islam. Con Ali nació el chiismo y las divisiones dentro del islamismo. A pesar de que el conflicto de Ali fue un duro golpe para sus seguidores, su muerte no cerró la cuestión sucesoria, ya que sus partidarios pronto se rebelaron contra Mahuiyah, el califa o meya de Damasco, y aclamaron a los hijos de Ali como los sucesores legítimos del liderazgo de los musulmanes, al-Hassan y al-Hussein. Mientras Hassan no figuró realmente en la historia del Islam, al-Hussein fue el verdadero protagonista del chiismo. Al-Hussein se encargó de liderar la disidencia chiita armada contra los sumeyas, pero unos 80 kilómetros al norte de Kufa, en la localidad de Karbala, al-Hussein encontró la muerte ante los ejércitos del califato de Damasco. Al-Hussein así se convirtió en el primer mártir del Islam chiita, y su muerte es llorada por los chiíes en señal de arrepentimiento y expiación por haberlo abandonado en la embestida de los omeya. El chiismo logró sobrevivir en grupos reducidos después de la muerte de al-Hussein, ante la hegemonía que se consolidaba de los suníes, que el día de hoy siguen conformando más del 80% de los musulmanes. Primero por el califato omeya en Damasco, luego por los abasíes en Bagdad, y por último en el Cairo, hasta el traslado de la sede del califato a Estambul, en el siglo XVI. Tal dispersión causó que la chía perdiera homogeneidad y se dividiera en muchos grupos pequeños. Se dividieron en defensores de la resistencia abierta, que era violenta contra el poder suní, y otros prefirieron vivir en clandestinidad para protegerse de los ataques y mantener con vida la veneración a la familia formada por el profeta. Hoy en día, más del 80% de los islámicos en el mundo son suníes, mientras que los chiitas representan menos del 15% de los musulmanes. Los demás se conforman de ramas minoritarias dentro del islam. Si bien todos creen y adoran a Allah, y son fieles seguidores de su profeta Muhammad, las divisiones que surgieron siglos atrás aún se mantienen. La religión musulmana tiene una rica historia que seguiremos presentando, junto con un abordaje especial de la igual rica historia que estamos preparando sobre el cristianismo y el judaísmo. Nos vemos en una próxima entrega y cuídense mucho.